¡Bienvenidos damas y caballeros a un nuevo capítulo de su programa favorito Versus! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Dalos aplausos! ¡Aplausos! Representando a todas las mamitas y a todas las niñas tenemos a la mamita Andrea Y representando a todos los papitos, el papito de Nacho, tenemos al ganador de la semana pasada, a Mauricio Los hombres van ganando un capítulo y las mujeres han sido derrotadas Pero vamos a ver ahora si Andrea puede ganarle a Mauricio o Mauricio sigue ganando y sigue ganando los hombres ¡Atento chicos! ¡Tenemos personajes propios! ¡Nuestros propios personajes! ¡No nosotros! ¡Son de nosotros! Representando al equipo de las mujeres tenemos nada más ni nada menos... No sé cómo se llama... Ustedes tienen que ayudar a burlar en Australia ¡Eso! ¡Eso! ¡Pontase patado acá amigo! ¡Eso! ¡Pontase patado acá amigo! ¡Eso! ¿Cómo se llama usted? ¡Ale fuerte! Dice que no, no, no escuche, no escuchan bastitos Yo no tengo nombre ¡No tiene nombre! ¿Cómo se llama? ¿Cómo le ponemos? 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 ¡El gato! ¡El gatito! ¡El gatito! ¡El gatito! Así que ustedes le ponen el nombre al gatito ¿Ya? ¡Atento! Representando a todos los hombres Sobre todo a aquellos rockeros del mundo ¡Tenemos a nuestro gran rockerman! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Eso! 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 ¡Spy! ¡No, no, no! ¡Spy! ¡Ah! Se llama ¡Spy! Pero también me dicen ¡Spy! Vamos a jugar, chicos, al juego que se llama ¡Decifra la palabra! ¿Qué es eso? ¡Ah! Que eso es muy fácil. Mira, van a salir dos o tres imágenes. Dos o tres imágenes. Ya, y ustedes tienen que adivinar qué palabra es. Por ejemplo, por ejemplo, sale un vaso de leche y sale un poco de arroz. En este caso el concepto sería arroz con leche. ¿Están listos? ¡Mauricio, ¿están listos? Andrea, ¿están listos? Ya, vamos. A la una, a la dos, ya tres. Adivina la palabra. Ya. ¿Cuál es el concepto? Una pelota, una pelota y una testa. Tres. Ya, ya. Andrea puso... Andrea puso... Andrea puso... Ahí está, pelota de playa. y Mauricio puso... Básquetbol. ¿Y cuál es la palabra? ¡Pero! 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 Tiene que ser... Tiene que ser tal cual como sale el dibujo. Ya, usando las palabras que están en el dibujo. Van cero a cero. Segundo concepto. Vamos a ver qué es lo que sale. ¡Tiene que serlo! ¡Gordamos, guardamos, guardamos! Y viene el nuevo, viene el nuevo. ¡Perro! cuidado ah yo se cual es yo se cual es Mauricio puso cantado la Andrea no ha respondido y vamos a ver cual es cantado punto para nuestro hombre cantado la puerta va un punto a los hombres la puerta va 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 la siguiente un puño atravesando la pared y un par de niños o hermano un par de niños niño un puño Mauricio dice mano mano guagua Andrea no puso nada ah mano de guagua dice mano de guagua ya vamos a ver ahora Mauricio se equivoca junto a las mujeres vamos a ver las mujeres no han respondido vamos a ver rompecabezas adiós punto para las mujeres y vamos uno a uno uno a uno uno a uno uno a uno y dice así una lanza una lanza y esto es llama ya está ya que es lo que es que responde primero que responde primero Andrea dice lanza llama lanza llama pero respondió la Andrea primero y la Andrea se equivoca junto a los zombies y es lanza llama va a punto a las mujeres todos a uno todos a uno a ver si viene fácil ya ahora responden en su casa el primero que responde en su casa acá Andrea uno responde Mauricio un poco en su casa vamos vamos a ver un vaso cae el agua un vaso cae el agua y hay una fiesta pero responden en su casa Andrea si contestan el primero que responden en su casa estamos esperando ya que no respondió Carolina puso agua fiesta Carolina puso agua fiesta vamos a ver el agua fiesta y es agua fiesta a punto para las mujeres y las mujeres llevan 3 puntos los hombres 1 arriba los papás arriba los niños los niños escriban escriban para que ya tenemos un arquero atrapando una pelota y una mosca que lo que es una mosca que lo que es un arquero atrapando una pelota que atrapa la pelota y la mosca que atrapa y la mosca Andrea dice atrapa mosca Andrea dice atrapa mosca a punto de la mujer la mujer está en control ahora responden en sus casas mira una persona corriendo una mujer corriendo y tenemos hay un camino dos caminos una mujer corriendo el camino acá responden en sus casas acá responden primero ahora estamos para Carolina para Jair Rojas para Alexis Fuente Maristón que está viendo corre camino contesta Carolina Carolina dice corre camino y eso no es corre camino punto para las mujeres las mujeres llevan 4 puntos y los dos llevan 1 ahora responde Mauricio y responde Andrea vamos Mauricio Mauricio tu la sabeas toda la semana pasada no te quedes dormido Mauricio la siguiente dice mira un carateca que rompe un ladillo y una obra en el mar vamos vamos despierta responde Andrea dice dice rompeona rompeona vamos a ver se le habla se le habla se le habla rompeona punto para las mujeres y las mujeres llevan 5 puntos y los hombres llevan 1 ya Mauricio despierta despierta Mauricio despierta oye las mujeres van ganando 20 mil esta y los hombres que pasaron y que pueden hacer los hombres que ven llorar 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 ya ahora responde en sus casas responde en sus casas vamos con el concepto vamos 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 ya sabes un talero ahí está y ahora están picando cebolla están picando cebolla están picando cebolla ¿cierto? ahí está salpica 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 dice carolina carolina dice salpica 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 el punto para las mujeres ah esto es carolina dama está pero vale despierta la carolina dama despierta la carolina dama ¿cuántos puntos llevan las mujeres? 6 a 1 6 a 1 vamos Mauricio vamos despierta Mauricio despierta Mauricio vamos vamos por el siguiente concepto ahora la respuesta es la foca abajo miren una mujer saltando y tenemos una montaña un cerro ah yo sé lo que es Mauricio dice saltamontes vamos saltamos saltamontes un punto para los hombres al fin los hombres un punto llevan dos puntos dos puntos llevan los hombres y las mujeres llevan seis siguiente concepto contenten en tus casas en tus casas vamos en tus casas responden en tus casas atentos vamos mira se llama el oído se llama la boca que será que será que está pasando que realmente sí tiene que estar ahí participando uno bien vamos un segundo a José Luis Carolina Gamas responde a la nombre de Carolina y dice torto mudo torto mudo torto mudo para las mujeres Mauricio, ¿qué está pasando, Mauricio? Ahora le toca a los potitos, a los potitos ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Andrea! ¡Este es el concepto! Mira, un play Play o como están y tenemos altos juegos ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? ¿Qué será? Mauricio y Andrea escribiendo ¡Mauricio, ponle PlayStation! ¡PlayStation! ¡Ya! Si te pongas mucho, punto para las mujeres ¿Será PlayStation? ¡Mideo Juego! ¡Mideo Juego! ¡Pideo Juego! ¡Play! ¡PlayStation! ¡No! ¡Puta para las mujeres! Y la mujer diga 7 puntos, los 11 de los dos ¡Última! Última gana todo, ¿no? ¿Andrea último gana todo? ¡No! ¡Ya! ¡En sus casas! ¡Vamos a ver en sus casas! ¡Vamos a ver! ¡Mira! La mitad o medio mitad o medio y un día puede ser el sol un día o un día en sus casas tienen que responder en sus casas mandamos un saludo a Mauricio medio medio día responde Mauricio dice medio día ¿quién medio día? medio día punto para los hombres y la vuelta va 7 puntos las mujeres y 3 puntos los hombres y ganaron Redola y Tambones ganaron 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 las mujeres y dice ganate 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 ganaron las mujeres primer punto para las mujeres van a descansar atentos en el siguiente concurso donde acá participan nuestro amigo que todavía no tiene nombre más que segundo que se llama Pancho y nuestro amigo que filiaba el baile ellos van a hacer un baile que ustedes tienen que votar ya el primero que tenga 3 puntos va a ser el ganador ya usted vota en sus casas ya vamos en el baile bailan juntos el ganador ya uno quien baila primero ya estoy haciendo ya a ver vamos a ver presentando a los hombres tenemos al style con el siguiente baile música DJ y dice así vamos a ver Mauri como estáis con este baile vamos a ver vamos a ver como baila este mismo tema vamos vamos a representar a la mujer de Panchito los bailes la semana están super están así buenísimos mira gente de la cámara lo que sería bien porque hay gente de la cámara aquí acá acá aquí acá hay gente de la cámara y a los dos mismo tiempo pasa acá pasa acéptame más acá no más acá ahí 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 ya vamos a la cámara a la cámara 3, 2, 1 música atento el primero el primero en tener tres puntos tienen que votar o por o por por Panchito o por Spike vamos a ver vamos a ver vamos a ver tienes que votar tienes que votar escribenos juntar tres puntos gana escribenos juntar tres puntos gana voten 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 ahí bailar mejor los hombres bailar mejor las mujeres ya un solo voto por persona un solo voto por persona vamos los dos venían un pucho uno a uno uno a uno vamos vamos dos a uno dos a uno y tres a uno ganaron el gatito Panchito ganaste 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 ganaron las mujeres punto punto para las mujeres me ganaste que no entonces la mujer ha ganado un concurso de la mamá un concurso por votación de los personajes ahora vamos al tercer concurso el tercer concurso de la tarde esta está difícil se llama la frase de película la frase de película que es lo que van a hacer van a escuchar una frase de una película y ustedes tienen que decir a qué pertenece a qué película pertenece por ejemplo se escuchan la frase se escuchan la frase se escuchan la frase yo soy tu padre usted dice a start word ya ya vamos con la primera frase ustedes tienen que escucharla escuchen escuchen la primera frase dice así porque estoy solito no hay nadie aquí a mi lado no habrá problemas hoy de mí ya se han burlado amigos bebés tenés ya deja de cantar ya escucharon ya el mauro no escuchó quiere escucharlo de nuevo andrea tiene la respuesta maurice tiene la respuesta quiere escucharlo de nuevo no andrea dice que es suerte será suerte vamos a ver suerte suerte punto para la mujer no hay nadie aquí a mi lado ahí está ahí no no habrá problemas hoy ya vamos con el siguiente no más ya atento atento póngaselo tífono póngaselo tífono está bien un poco de fondo ¡Quieto bebé! ¡Ay! ¡Pompocaca! ¡Ah! 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 ¡Debo lidiar con el EDIñeo! ¡Puedes hablar! ¡Ah! ¡Gugu Gaga! ¿Escucharon? no escucharon pero no suena todo el volumen dice ahí vamos con todo el volumen Mauricio escucha andrea creo que el niño sospecha de mí ¡Quieto bebé! ¡Ay! ¡Pompocaca! ¡Ah! 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 ¡Debo lidiar con el EDIñeo! ¡Puedes hablar! ¡Ah! ¡Gugu Gaga! ¡Ya! ¿Saben en qué película me merece? ¡No saben! ¡Era! ¡Según yo! ¡Era Bebeza! Creo que el niño sospecha ¡Un jefe de un canal! ¡¿Y eso, Bebeza?! ¡Ay! ¡Pompocaca! ¡Ah! 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 ¡Era Bebeza! ¿Escucharon o no? ¿No escucharon? Mira, dijo, dijo así, baja la palanca, Krook, y después... ¡Ah! ¡Era la otra! Mira, escuchen, escuchen, escuchen. ¡Vale, con todos los lunes! ¿Sí o no? ¡Ahí va! ¡Baja la palanca, Krook! ¡Era la otra! ¡Ay! ¡Coco! ¡Vale, dice coca! Y dice, la locura del emperador, ¿será la locura del emperador, vamos a ver? ¡La locura del emperador, punto para la mujer! ¡Vale, la palanca, Krook! ¡Vale, Madre! ¡Espeza, Mauricio! ¡Está bien! ¡Para mí tenemos dos palancas! ¡Ya! ¡Fuera de mi camino! ¡Ahora responden en sus casas! ¡Van a responder en sus casas! ¡Espero que en sus casas estén escuchando bien! ¡Es simple! ¡Sí, escuchan tú que quiere en sus casas! ¡Vamos en sus casas! ¡Y dice así! ¡Escogo la luna! ¡Luego tomo la luna! ¡Y cuándo estén en el inodoro! ¡¿Qué?! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Solo vuelo a la luna! ¡Escogo la luna! ¡Luego tomo la luna! ¡Y cuándo estén en el inodoro! ¡¿Qué?! ¡¿Ya?! ¿Entendieron cuál es? vamos a ver que la casa conteste, vamos a ver, se da ayer roja que conteste, Cristina Belli, o Dani Vara, ya, Dani Vara dice Monster In, Dani Vara dice Monster In, será Monster In, vamos a ver, no, era mi iniciado favorito, punto para los hombres, y los hombres llevan un punto, y las mujeres llevan dos, ya, ahora contestan los papitos, vamos, escuchando, pon mucha atención, suba de todo el mundo que pueda, DJ, ya, vamos a ver, escuchen, escuchen, todavía no viene, todavía no viene, ahora escuchen, la era del cielo, contesta Andrea, Mauricio, espera, será la era del cielo, la era del cielo, junto con la mujer, y la mujerían, tres puntos, y los hombres uno, hay otra, traiga uno, porque, ya, tres puntos, a uno, ya, ahora contestan en sus casas, atentos a sus casas, vamos, tiro, borramos, escuchen, Estás preocupado por lo que fue, y lo que va a ser, hay un dicho, el ayer, es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente, Ya, vamos a ver, ya, vamos a ver, ahí contestaron, dice, hombre contestando, dice, confumanda, ¿será confumanda? Vamos a ver, Sí, puntos para los hombres, fue y lo que van a ser, hay un dicho, dos puntos, el ayer, es historia, el mañana, tres, dos a tres, dos a tres, vamos, la siguiente, responden ustedes, Ay, ¿por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado, sí, pero me dolió, oh, sí, el pasado puede doler, pero según lo veo, puedes o huir de él, o aprender, Ay, ¿por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado, el rey león, el rey león, ¿será el rey león? Ay, ¿por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado, sí, pero me dolió, y lo ocupan tres a tres, ahora responden en sus casas, vamos, vamos, vamos a ver con él, Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer, nadaremos, nadaremos, en el mar, en el mar, en el mar, ¿qué hay que hacer? Nadar, nadar, Yo nunca ¿qué hice? No sé qué hay que hacer, nadaremos, nadaremos, en el mar, en el mar, en el mar, ¿qué hay que hacer? Mauricio contestó primero, dice Nemo, ¿será Nemo? Ya malhumorado. ¡Buscando a Nemo! Si la vida te derrota, ¿qué es lo que pasa? ¡Nada! Cuatro puntos y llevan los hombres, y la mujer y llevan tres. ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, ahora sí, contestan a los papás. ¡Contestan ustedes! ¡Ustedes dos, mamito de la mamita! ¡Mamita de los papitos! Y dice así. ¡Ya! ¡Eres adorable! ¡Kobaskin, ¿cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos. ¿Y el otro 5%? ¡Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido! ¡Los pingüinos en el novicio! ¡Pero vamos, al futuro! ¡Los pingüinos en el mar! ¡Eres adorable! ¡Kobaskin, ¿cuál es nuestra trayectoria? ¡Punto mal a los hombres! ¡Y los dos me llevan 5 puntos de la mujer y le dan 3! ¡Andrea! ¡Centura, Andrea! ¡Despierta, Andrea! ¡Andrea! ¡Andrea, anda! ¡Andrea! ¡Andrea, el arrojado! ¡Andrea, despierta! ¡Andrea, despierta! ¡Despierta! ¡Ja, ja! ¿Puede venir también? ¡Puede, puede, puede! ¡No! ¡Pero no es un perro que habla! ¡Sólo que tiene un truco raro o algo así! ¡Vamos a las catalanas! ¿Qué respuesta es mi? ¡Uy, ya se ladrar! ¡Y también a huyar! ¡Daniela! ¿Puede venir también? ¡Daniela dice que es ¡up! ¡Será up! ¡Vamos a ver! ¡Uy, ya se ladrar! ¡Vamos a ver! ¡Uy, ya se ladrar! ¡Uy, ya se ladrar! ¡Y también a huyar! ¡Punto para las mujeres! ¡Y la mujer lleva 4 puntos! ¡Y los hombres llevan 5 puntos! ¡Ahora! ¡El primero en hacerse de punto ganas! ¡Si el mauro ya hace un punto ganan los hombres! ¡Ya! ¡El primero en hacerse de punto ganas! ¡Los hombres llevan 5 puntos! ¡Y la mujer llevan 4! ¡Ya! ¡El primero en hacerse de ganas! ¡Vamos! ¡Contesta ahora! ¿Quién contestó esta? ¡Ah! ¡Contesta a los papás! ¡Los famitos! ¡Contesta a los famitos! ¡Vamos a ver! ¡Oye! Ojana significa familia y tu familia nunca te abandona ni te olvidar ¡Ah! ¡Sí! ¡Lilo y Estis, Andrea! ¡Vamos a ver! ¡Lilo y Estis, si es! ¡Lilo y Estis! Ojana significa familia ¡Lilo y ONGEL! ¡Lilo y Estis! ¡Mujeres! ¡Lilo y Estis! ¡Despertó! ¡Despertó! ¡Ahí está! ¡Despertaste! ¡Despertaste! 5 a 5 Este juego lo responden El ganador va a ser Ustedes que están en sus casas Ustedes van a decir por la tablet Vamos a ver, escuchen En sus casas Y dicen así Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno Y eso no es malo No hay nadie quien quiera ser además De mí Ya, vamos Si contestan los hombres Contestan las mujeres acá en la nave En vivo Una de las 26 personas que están conectadas Contesta bien Le da el punto a su equipo Acá contestaron Yael Rojas Ralph ¿Yael es mujer o hombre? No sé si es mujer o hombre ¿Cómo se tiene mujer o hombre? A ver A ver Hay mujer Punto para las mujeres Punto para las mujeres Y el siguiente punto Se le llevan las mujeres Soy malo Adentro en sus casas Porque ahora vamos a hacer Otro baile Van a bailar, ¿cierto? ¿Quién lo hace mejor? Si ustedes en sus casas Le dan el primero De ser tres puntos Gana ¿Ya? Si alguien baila su vez Para el primero Ya, pónganse en el medio En el medio Ya, ya, ya 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 Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ahora vamos a ver Si lo puede hacer mejor El representante de los hombres Que se llama Spike Vamos a ver Spike Como lo hace por los hombres Vamos, Mauri Dale, ánimo ¡Vamos! Es todo un party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando Como un pez en el agua Como un pez en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta Mantiene encendida Siempre hay que pasar Medellín ¡Ey! ¡Esto! Ya, vamos a ver Como lo hacen En los dos mismo tiempo Pónganse los dos en medio Y en su casa Empecen a... En su casa Voten ahora Voten por los hombres Pero a las mujeres Que el uso mejor Empecen a votar ¡Bailar! Lo dice ¡Esto es un party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando Como un pez en el agua ¡Ey! Como un pez en el agua Agua Resiste la noche ni el día Aquí la fiesta Mantene en sí ¡Listo! Vamos a ver ahora El primero en hacer tres puntos El primero en hacer tres puntos Es el ganador Vamos a ver Ya Carolina dice Un punto para el brazo Daniela Ortiz Un punto para el brazo Y Cristina dice Panchito Tres puntos para las mujeres ¡Bailar! Ya Atentos Miren el último concurso Ya Este concurso es muy fácil Se llama Este concurso Adivine El famoso ¿Quién es el famoso? Ya Muy fácil Va a salir un famoso Pero Si es hombre Va a estar como mujer O si es mujer Pues la aplicación Va a estar como hombre ¿Ya? Yo voy dando pista ¿Ya? Atentos Primer famoso Primer famoso Es Chileno Un chileno Y dice ¡Ah! Sí ¿Qué famoso es? Conté a ustedes De esta forma Crígan ahí y manden ¿Qué famoso es chileno? Mauricio dice ¡Alexis! Andrea tiene otra opción Andrea dice que es Alexis también Dice Pero cuando estoy pidiendo Audicio ¡Pero Alexis! ¡Alexis! ¡Punto para los hombres! Un punto Muy bien El punto para los hombres Un punto Para los hombres Vamos con la siguiente Sigue participando Ustedes Ustedes Papito y la mamita La segunda Artista Es Es extranjera Y es Cantante ¿Quién es? Es una mujer Extranjera Y cantante Muy famosa Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Shakira Y Andrea dice Peyonce ¿Y quién es? Peyonce Punto para la mujer Y van Uno a uno Uno a uno Ahora contestan En sus casas Contestan En sus casas Vamos Ya Este es Un cantante Nacional Vamos Cantante nacional Contestan En sus casas Carolina Lama Dice Lucho Jara ¿Te da Lucho Jara? Lucho Jara Punto para las mujeres Dos a uno Dos a uno Ahora contestan En sus casas Chicos Ella es Una Mujer Chilena Vamos Otra pista ¿Quién es lo que hizo usted? Mauricio Otra pista Ya Es muy famosa Y tiene una Hermana Mimando Manilán Cecilia Dice Andrea Cecilia Boloco Dice Andrea Cecilia Boloco Cecilia Boloco Y a toda la vuelta Tres a uno Tres a uno Ahora contestan En sus casas Contestan En sus casas Ahí en sus casas Guasate Inicia Así Vamos ¿Para quién? Ah Está re fácil Está re fácil Es Chileno Y humorista Chileno Y humorista Primero Mauricio Dice Kramer ¿Será Kramer? Kramer Punto para los hombres Punto para los hombres Los hombres Llegan dos puntos Y la mujer Tres puntos Vamos Ahora contestan Ustedes Los papitos La siguiente Es una periodista Chilena Periodista Chilena Sale todo bien El material A ningún Viña del Mar Su nombre Es Sinónimo De estar solo Su nombre Es Sinónimo De estar solo Soledad Dice Mauricio ¿Será Soledad? Soledad Punto para los hombres Y los hombres Llegan tres puntos Y la mujer Llegan tres puntos Ahora Contestan Contestan En sus casas Bueno Él es un cantante Y actor Muy famoso Cantante Y actor Muy famoso Contestan En su casa Cantante Rapero Muy famoso Que puede ser Rapero Si es famoso En una serie Televisión Contestan En su casa En sus casas En sus casas En sus casas En sus casas Y fue el cantante Rap La radio Esparro Dice Cuidado 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 Punto para las mujeres Cuatro a tres Cuatro a tres Ahora vamos Siente Contestan Ahora los papás Contestan Los papás Este Es una tioza Tioza del baño Y el sexto Tienes 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 Dice Marilyn Mauricio Lo contestó Andrea Tienes Tienes Maden Muy 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 A Y Las mujeres Y las mujeres llevan 5 puntos y los hombres llevan 3. Vamos, vamos, vamos. Contestan en sus casas, en sus casas. No sé quién es. ¿Es periodista? Periodista chileno. ¿De los matinales? De los matinales. Contestan en sus casas. Carolina Lama dice que es polo. Te da polo, te da polo. Polo Ramírez. Punto para las mujeres. Y las mujeres llevan 6 puntos y los hombres llevan 3, 6 a 3. Ahora contestan ustedes, los papitos, los papitos. Los papitos contestan. Él es ya. Muy famosa. Vamos. Muy famosa de los matinales. Hermana de una reina. Diana dice. Diana contestó. Tiene dos picos. ¿Será Diana? Diana Balomo, un punto para los hombres. Y los clubes llevan 4 puntos y la mujería van 6. Ahora contestan en sus casas. En sus casas contestan. Vamos con el siguiente. Cantante puertorriqueño. Puertorriqueño, ¿cierto? ¿Quién es? Carolina dice Ricky. Carolina dice Ricky Martin. ¿Será Ricky Martin? Ricky Martin. Ricky Martin. Punto para las mujeres. Oye, que me saquen las alianas. Ricky Martin. Punto para las mujeres. Vamos. Siguiente. Cantante chilena. Responden ustedes. Los papás responden. Los papás responden. Cantante chilena. Ánimo material. Mauricio dice. María José. ¿Será María José? ¿Será María José? Corre. Y vamos 7 a 5. 7 a 5. Ahora responden en sus casas. Responden en sus casas. Vamos a tirar que lo dan. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, está re fácil. Ya. El tirumundo. Tirumundo. ¡Tirumundo! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene un cacarito de amigo. Usa un bigote. Tiene pelo crespo. Vamos, 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 vamos. Cristina Pérez dice que es Julio Iglesias. Cristina dice que es Julio Iglesias. ¿Será Julio Iglesias? ¡No! El profesor Rosa. Punto para los hombres. Y los hombres llevan cinco puntos. Y las mujeres llevan siete. Ahora contestan los papitos. Los papitos. Los hombres llevan seis. Los hombres llevan seis puntos. Seis puntos. Seis puntos. Seis puntos los hombres. Y siete puntos la mujer. Atento. Primero que haga ocho puntos ganas. Primero que haga ocho puntos ganas. La mujer lleva siete y los hombres llevan seis. Ya. Ella es una conductora. Vamos, vamos, vamos en cine. Andrea Montezo Minero dijo Tonka. Y es Tonka punto para las mujeres. Y ganaron las mujeres. ¡Ganate! 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 Con todas las mujeres! Hoy voy a hablar ya. Manten tu saludo. Ya. Empecemos por Mauricio. Mauricio, manda tu saludo. Sácate. Sácate. Quiero mandar un saludo. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Un saludo para todas las personas que están viendo acá Versus. Muy buen programa. Los felicito. Y un saludo para Nachito, Elizabeth y todos los que me conocen. La familia principalmente. ¡Ganate! Ahora viene el saludo de Andrea. Ya, un saludo a mis amiguitas que las tomo mucho. A la capo, a la Titi de ahí que se pusieron a participar. A mi familia también. Y a todos mis fans. ¡Ganate! Bueno, espero que estén divertidos. Nos vemos la próxima semana entre las 4 y las 4 y media a través de Soy Renos Producciones. Nosotros bien pueden guastantear si quieren participar como papás o como tibos favoritos. Síganos todos los sábados y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao, música DJ! ¡Yay!